¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, muchas veces me preguntáis, Valentí, ¿cómo coño lo haces en el Ultraman, en el Ironman, en Maratón de Sables en Costa Rica? Cuando ya estás vacío, cuando ni la cabeza, ni el cuerpo, ni las piernas, ni el corazón, ni los cojones te respetan y no puedes tirar para adelante, ¿de dónde sacas para seguir tirando? Pues lo que hago es esto que veréis a continuación. Llevo ya varios ratos pensando cómo hacer para bajarme de la bici porque seguramente estas 11 horas están siendo las 11 horas más duras de mi vida, demasiadas cosas contra las que luchar y de repente la única cosa que me anima es acordarme o verme lo putas que las pasé en la nieve en el camino de San Juan, corriendo solo a través de montes y lluvia y niebla y lo mal que no pasé en Sables, delirando que no sabía qué coño estaba haciendo o cómo en Costa Rica, a pesar de todo, la humedad, las montañas, el desnivel, las cámaras rotas, el no dormir, pude seguir y seguir y seguir. Y cuando llegas a imaginarte esto dices una más, una más, una más, una más, una pedaleada más y una más para contar. Así que cabeza dura, cabeza dura, cabeza dura, cabeza dura. Pues esto, esto que hice en el Ultraman cuando ya no podía más, las entrañas ya no tiraban más, es algo que aplico a mi día a día. Y ahora viene un pequeño paréntesis de confesiones sanjuaneras. Este 2014 ha sido un año fantástico, precioso, pero también ha sido un año muy duro, de muchos cambios, donde hemos tenido que levantar Gordon Sin después de que la cosa no funcionara, donde hemos tenido que levantar visto lo visto después de que la cosa no funcionara. Y la verdad es que gracias a Marse, la cosa, y a mucha gente, pero gracias sobre todo a Marse que está a mi lado, lo hemos levantado. ¿Qué ha pasado? Ha sido un año de muchos compromisos, ha sido un año de renunciar a muchas cosas, ha sido un año de entregarse al máximo y ha sido un año de cero vacaciones y mucho, mucho, mucho trabajo. Este 2014 lo he acabado igual que lo empecé, trabajando como un cerdo, ni un día de vacaciones, sin poder escaparme a ningún sitio, trabajando, montando el documental, y he acabado fundido. O sea, ahora mismo estoy colapsado, estoy desbordado y estoy medio deprimido. O sea, tengo la cabeza que no me aguanta más ya. O sea, estoy ya a punto, necesito que llegue ya al día 7, quitarme de encima el peso del documental que ya esté todo montado, y pasar por todas las ciudades a presentarlo, y eso sí, a disfrutarlo con vosotros. Entonces, ¿qué hago cuando me pasan estas cosas en el trabajo, en la vida, a nivel particular, o sobre todo en estas carreras, que es lo que me preguntabais algunos? Pues muy sencillo, como os he dicho más de una vez, machete en la boca y a seguir corriendo. ¿Y qué significa machete en la boca y a seguir corriendo? Pues significa tirar, 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 ponerse un poco las orejeras de burro, y darle, 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 sabiendo que quizá lo que estás haciendo en ese momento puede parecer no tener sentido, puede parecer que no tira para adelante, puede parecer que estás ahí parado, pero que cuando llegues a meta, todo esto valdrá la recompensa. Y lo bueno es que cuando llegas a meta, cuando entregas ese trabajo, cuando lo consigues, cuando te ascienden, cuando, en fin, cuando consigues ese objetivo que tenías, ¡hostia! Todas las dudas, todos los problemas, todos los dolores de cabeza, todos esos colapsos que llevabas encima, de repente desaparecen y dicen ¡me cago en la puta! Y lo guapo además, cuando lo haces en un Ironman o en Ultraman o en Maratón de Sables, es que de repente dices, ¡coño, esto se lo voy a contar a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos! Bien, me he acordado de todo esto, porque, bueno, estoy acabando, falta un día y medio para estrenar el documental de, iba a decir, el camino de Hawái, de Ultraman Hawái, imaginaos si estoy colapsado, ¿eh? De Ultraman Hawái en Barcelona, día 7 de enero en Barcelona, y coño, me he dado cuenta que os tenía que decir todavía los locales. Os cuento cómo irá la cosa, será muy sencillo. 7 en Barcelona y del 8 al 14 hacemos gira por ciudades españolas. ¿Cómo va la cosa? De 6 a 8 en todos los sitios haremos firma de libros, el camino de San Juan y lo que te hace grande, ¡joder, qué colapso que llevo! el camino de San Juan y lo que te hace grande, de 6 a 8 firma de libros. Entrada gratuita. El libro, por los que preguntáis, se podrá comprar ahí, y ahí lo firmaremos, dedicaremos, nos daremos fotos y lo que haga falta. Y a partir de las 8 y hasta las 9, pase del documental. Después de las 9, pues bueno, los que estéis ahí en la sala, si a alguien le queda por firmar, pues lo haremos también, pero por favor intentad venir antes. Todas las salas, de todos los sitios es entrada libre y no hay que reservar nada, es decir, es presentarse ahí. ¿Y cuáles son las fechas y los sitios? 7 de enero, Barcelona. 8 de enero, Zaragoza. 9 de enero, Andoain. 10 de enero, Santiago. 11 de enero, Salamanca. 12 de enero, Madrid. 13 de enero, Almería. Y 14 de enero, Alicante. Aquí abajo, en la descripción, dejo el sitio, la hora, el día y la dirección, para que no haya ningún tipo de confusión. Así que, señores y señores, como os decía, cuando estás cansado no lo decides tú, porque no estás, pero cuando estamos vencidos o cuando nos damos por vencidos, lo decimos nosotros. Así que, machete en la boca y a seguir corriendo. La puta y ahora a las 9 de la noche, a calzarme la ropa y a seguir entrenando. Que es que no saco tiempo, no saco tiempo.